Como anda nuestra maquilladora? Mira que coqueto! Tirale un besito! Ay papá! Mira esa carita! Hablemosle por acá! Como anda doctor? Bien! Imagínense! Como estamos? Muy bien! Todo bien? Tiquitica lo que va a pasar! Tiquitica lo que va a pasar! Manda a Brasil! Mira! 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 Que personajes! Viejo! Vas a estar de actor hoy? Y espero que sea hermano! Mira! Con quien estas? Con tu hermano? Con tu hermano! Bueno! Tenemos que hacer la presentación de todo este backstage Como seria? Esta seria la ultima grabación Del backstage del año! Del backstage del año! Con el 2015! Nos van a sorprendernos! Por supuesto! Vamos a tratar de que se sigan riendo! Ya que tienen una provincia tan feliz Que sean mas felices con nosotros que con los Pompas! Riegámonos! Siiii! Siiii! Me gustó! Pachaa! Ah bueno! ¿Lotan club de fans? Si! Por favor! Si! 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 Un beso para todos Ch Vas! ¿Mejoró esa cara? No. No, 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 no. ¿Cómo están los chicos? ¡Bien! Así grabamos, imagínense. ¡Agente, agente! ¡Arréjeme pronto! Miren el staff que tenemos hoy para grabar el último segmento de humor. ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La vi la parte de Chagualeva? ¿La ha pasado lindo? ¡Hermoso! ¡Bellos para todos! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!